Buenas tardes, mi nombre es Pasco. Hoy les voy a hablar de dos ríos y un península. El península y dos ríos se llaman el península de Charles y el río de Ashley y el río de Cooper. El río de Ashley y el río de Cooper y el península están en Estados Unidos de América. Él está en Norteamérica. La vegetación que pueden ver son hierbas de pantano y palmeras. Y los animales que pueden ver son gatines, águilas, pescadoras y crocodiles. A mí me gusta este minínsula y dos ríos porque mi historia es importante y es cerca de mi casa. ¿Tienes preguntas? ¿Quién tiene preguntas? Emilia. ¿Por qué está en la palm tree de América? ¿Qué? ¿Las palmas? Tienes hierbas de pantano y palmeras. Y palmeras. Muy bien. Esa. 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 Esa es la península. Esa es la península. ¿Verdad? ¿Verdad? Parece un alieno. Mira como un... 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 Es un... 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 ¿Qué es esta? Uhmm... No se. Porque, es... No sé... Um... No sé. Uhmm... ¿Por qué no se...? Ok, ok. Uh... ¿ метitas ayuda? No. ¡Oh! Uh oh! Lo pueden atacar, vengan las niñas primero a tocar